Un gran evento integrado por Pepe Monge, Carlos Portaluppi, Luis Yendroski, Maxi Guione, Gustavo Pardi, Fabio Di Tomaso, María Ucedo, Germán de Silva, Jimena Agagnussi, Nicolás Pols, Fabio Aste y Claudio Martínez Bain, entre otros. Gracias. Gracias, Fernando. Bienvenidos a todos y todas. Muy brevemente, porque tenemos discursos y presentaciones importantes, simplemente darles la bienvenida, contarles lo contentos y contentas que estamos de que podamos poner una ficción de calidad en nuestra pantalla. Realmente hay muchos motivos para estar orgulloso. El elenco, la dirección, el libro y el tema. Nada menos que Rodolfo Walsh. A mí me tocó hace unos años leer el libro de Marcelo Figueras, El negro corazón del crimen, sobre el cual está inspirada esta obra y es verdaderamente una maravilla porque, sin espoilear, lo que cuenta es cómo Rodolfo Walsh se convierte en el Rodolfo Walsh que todos amamos y disfrutamos. Esa transformación entre un periodista que no tenía tanto involucramiento en la cosa política a partir de los fusilamientos de la Revolución Libertadora se convierte en el Rodolfo Walsh tan importante para la historia argentina, para la historia de los que nos consideramos periodistas. Así que estamos felices de que esto ocurra en la televisión pública y que ocurra en el marco de una política pública como es el Renacer Audiovisual. Una política que unió a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación y al Ministerio de Cultura, que tuvo a nuestra empresa hermana, Contenidos Públicos Sociedad del Estado, como ejecutora del plan que implicó una inversión por parte del Estado de 2.500 millones de pesos en un momento crítico. Ahora lo vemos quizás desde la perspectiva del hoy, donde en la industria hay mayor movimiento y mayor empleo, pero cuando Tristán, Jessica, Pancho, Meritelo en su momento lo imaginaron, y estoy hablando de comienzos de 2021, comienzos o mediados del 2021, veníamos de la pandemia, estábamos transitando la pandemia, y hacía falta desde el Estado una política pública que precisamente produjera un renacer audiovisual. Digamos, un sector audiovisual que no solo venía de sufrir la pandemia, sino que venía de sufrir el macrismo y que venía de algún modo paralizado. Así que, para dar detalles e impulsar esa política pública, le voy a pedir a mi querido amigo, el Ministro de Cultura, Tristán Bauer, que nos hable de ello.